La posibilidad de que el próximo lunes 13 sea declarado feriado nacional desde el mediodía por el encuentro que podría llevarnos nuevamente al mundial ha generado diversas reacciones. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que esta decisión podría generar perjuicios económicos tremendos. Mediante un comunicado, el gremio empresarial cuestionó la propuesta de declarar feriado este lunes, lo que significaría que 4.1 millones de trabajadores del sector privado y 1.6 millones del sector público paralicen sus actividades. Se calcula que las pérdidas llegarían a 1.500 millones de soles del Producto Bruto Interno. La presidenta de la asociación PYME Perú, Ana María Choquehuanca, también criticó la posible medida que adoptaría el gobierno. Lo que requerimos en este momento es la reactivación, lo que necesitamos es tratar de ampliar las horas de productividad que puedan rendirse en las empresas. Y en este momento, por ejemplo, en el sur hay una situación, lo repito, bastante delicada, que no se está atendiendo. Tenemos el tema de la minería, tenemos trabajadores también que están parados, que no los dejan trabajar y no se está tratando de solucionar esto. En tanto, desde el Ejecutivo, aseguran que la decisión aún no está tomada. Consideran que la posible declaratoria del feriado serviría para incrementar el sentimiento patriota, debido a que se trata de una fecha decisiva para alcanzar un logro deportivo más. Creo que es importante generar identidad nacional, yo no creo que existan peruanos que no quieran ver a nuestra selección peruana de fútbol, la cual en estos últimos años se ha constituido un orgullo y un símbolo de identidad para todos nosotros. La decisión se está evaluando, evidentemente hay siempre puntos de vista distintos, la cadena de restaurantes, los espacios y corredores de gastronomía, si celebran y dicen que eso va a ser positivo. Se calcula que de darse el feriado, los servicios de delivery podrían incrementar sus ganancias un 30%.